Un saludito muy especial para Tito que cumple año de parte de tu esposa que te llama Tiva Miranda y aquí continuamos con la buena música y con claro está la presencia como ya les había avisado anteriormente de nuestros abogados de Londiló, si usted quiere hacerle una pregunta a nuestros abogados de Londiló tenga este numerito presente que es el 215-634-6342 o puede llamar directo a Londiló al 215-567-3000 y en esta mañana de hoy nos acompaña de Londiló nuestro abogado Federico Hola, buenos días María Federico, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Está bueno el tiempo para ti? Perfecto, perfecto Un poco más calor, pero a mí me gustaría un poco más ¿Te gustará el calor? Cuéntanos de Londiló, tú sabes que mucha gente nos llama durante la semana a pedir el número de Londiló me dicen María, ¿cuál es el número de esos abogados que tú anuncias? y yo, ok, esos son Londiló ¿Qué hacen en Londiló? porque hay gente que hasta quiere que los divorcien y hay casos que ustedes tienen y hay casos que ustedes no toman pero sí los refieren a otras oficinas podemos ayudarle con cualquier preguntas que tenéis pero Londiló es un abogado que ha trabajado durante más de 55 años en toda esta región de Philadelphia, New Jersey y Delaware y lo que hacemos, asumir, es cuando alguien está herido debido a la negligencia de otro ayudamos a la víctima a recuperar daños monetarios por las pérdidas que de otra manera no podría haber sufrido estos daños pueden incluir facturas médicas, salarios perdidos y dolor y sufrimiento nosotros obtenemos resultados que necesitan hemos recogido cientos de millones de dólares en asentamientos y veredictos de éxito para nuestros clientes tomamos casos que otros abogados no hacen y eso es porque nos preocupamos por ayudar a la gente no importa lo difícil que es el reto y los tipos de casos que hacemos en heridas personales hay resbalos y caídas, accidentes de autos también ayuda con compensación laboral y discapacidad del seguro social esas son las categorías en donde trabajamos y que pueden llamar al 215-567-3000 con oficinas en todo el Valle de la Orenley High incluyendo Philadelphia, Chevrolet, Wilmington, Bethlehem y Reading si usted no puede llegar a alguna de esas oficinas pues yo sé que si llama al 215-567-3000 ellos, Londilo, se encarga de ir a su destino si, por ejemplo, si se está sufriendo después de un accidente grave podemos mandar a alguien para venir y hablar con usted entonces, no tenéis que venir a la oficina podemos llegar a usted también bueno, pues vamos a las preguntas a Londilo sabes que llegamos latinos, miles de latinos llegan a este país especialmente en esta área de acá del norte y se mudan, no rápidamente compran una casa sino que pues viven de una casa de alquiler ¿qué sucede? que muchos no leen, no leen los contratos que tienen y no saben los derechos que tienen y quizá pregunta ¿qué hago? ¿quién es responsable? si una persona, verdad, renta un apartamento en un edificio y esta persona resbala, se cae, tropieza con algo que estaba en el piso ¿quién es responsable, ok, de esta caída? ¿quién es que se le da la queja? sí, bueno, hay reglas generales por las responsabilidades entre el inquilino y el dueño y esa regla general es que los pasillos y vestíbulos en la propiedad alquilada caen bajo la responsabilidad del dueño las áreas comunes, escaleras, vestíbulos estos pero también hay que, lo importante es que el contrato de alquiler entre el inquilino y el dueño eso puede también cambiar la responsabilidad entre los dos partidos hay reglas generales pero si hay una regla más específica escrita en el contrato entonces esa regla será la que prevale y esto nos hace ver que todos los contratos de alquiler, de vivienda o de negocio no son iguales hay cláusulas que usted quizás no lee bien y que ahí le pueda perjudicar o no le pueda entender que si usted puede secar para el responsable y otras cosas más es bueno siempre leer todo lo que firmamos y siempre, bueno, si no entiende lo que dice el contrato hay cláusulas que pueden ser un poco confusas y eso ocurre también en inglés en inglés o en español si puede llamar a alguien para obtener ayuda para entender todo ¿y quién es responsable, por ejemplo ya nos mudamos a ese apartamento a esa vivienda, a ese negocio ya nos mudamos y vemos que hay una puerta que se está cayendo que hay una ventana que nos cierra que está dañada una cosa o la otra ¿quién es responsable de todos los arreglos que hay dentro, que están dañados en esa vivienda? lo importante es el tiempo de ver eso entonces antes de mudarse hay que hacer una inspección personal sacar muchas fotos y si puede con el dueño también presente preferirle que vaya el dueño con usted y decirle, bueno, la ventana está quebrada o algo con el suelo o algo así y eso puede añadir a esto en el contrato de alquiler y decir, bueno, la ventana estaba quebrada la puerta no se era bien porque después puede ser la responsabilidad del inquilino y el dueño puede decir pues nunca me dijiste esto yo no sabía que había un problema con la casa entonces hay que decir hay que sacar fotos hay que documentar todo muy bien antes de firmar ¿hasta dónde llega la responsabilidad del inquilino de reparar algo en la propiedad que esté dañada? en general son dentro de la propiedad entonces si hay una ventana quebrada bueno, esto puede ser el dueño pero él puede cambiar la responsabilidad dentro del contrato de alquiler entonces hay reglas generales pero todo esto puede ser cambiado dentro del contrato no olviden llamar al Lonty Law directamente para su caso ya sea de caída, de accidente de auto o demás al 215-567-3000 no se le cobrará nada hasta que no se lleve a cabo su caso si es que tiene caso así que puede llamar directo al 215-567-3000 o llamar a nuestros estudios ahora y hacerle la pregunta a nuestro abogado invitado de Lonty Law, Federico que está con nosotros puede llamarlo al 215-634-6342 bueno, pues estamos en una casa que es rentada se hace una fiesta bien grande se hace una fiesta tremendo party alguien, como siempre sin mirar a uno que está por ahí, que se pasa tomando ron y se toma dos o tres traguitos de mal se resbaló, se cayó, se partió la quijá ¿quién es responsable? son los que alquilaron la casa el dueño de la casa ¿quién es responsable de esa caída? eso sería, eso para fiestas organizadas dentro de la propiedad tiene derecho como inquilino a hacerlo entonces si algo pasa dentro de la fiesta será la responsabilidad del anfitrión o del organizador de la fiesta lo importante es, tiene que ver con la edad de la persona entonces si la persona tiene más de 21 años y que se cayó o que causa daños a otra persona por ejemplo, saca su coche y tiene un accidente después de la fiesta por alcohol eso es muy importante que si la persona tiene más de 21 años no es la responsabilidad del organizador pero si tiene menos de 21 años y que estaba bebiendo alcohol durante su fiesta el organizador de la fiesta puede tener la responsabilidad por sus heridas pero también las heridas y otras cosas de las otras personas imagínate tú si tú tienes una persona menor de edad le está dando alcohol tiene un accidente en la piscina pierde la vida ¿es responsable? hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado entonces yo en Pensilvania, New Jersey Delaware mejor no dar no puedo dar alcohol para dar personas de menos de 21 años durante su fiesta es muy, muy responsable de usted no darle alcohol a ningún menor de edad y menos si está en su propiedad o propiedad rentada porque tampoco si es rentada es el organizador de la fiesta si, no es el dueño muy bien ¿qué pasa también si ya nosotros tenemos un abogado trabajando en el caso pero que estamos disgustados no nos gusta como está trabajando se está demorando no está haciendo las cosas correctas como quisiéramos ¿podemos cambiar de abogado? ¿podemos llamar a Londiló? si, siempre en cada caso nunca tienes que seguir con los servicios de un abogado esos son servicios para usted no tiene obligación seguir con ningún abogado siempre puedes cambiar siempre puedes llamar a otro gabinete llamar a nosotros o a otro si no está satisfecho ya lo saben pueden llamar si no está satisfecho con su abogado actual a Londiló al 215-567-3000 215-567-3000 se habla español hay empleados ahí que hablan el español como nuestro amigo el abogado aquí que nos acompaña esta mañana y mucha gente dice bueno voy a representarme yo solo porque no no tengo que recurrir en gastos no quiero gastar dinero porque piensan que un abogado enseguida piensan que el abogado te va a arrancar el bolsillo porque son carísimos Federico y hay que pagar mucho dinero a un abogado para ser representante cuéntame que hay de esto que dice cuánto hay que pagar de cuántos son los costos de un abogado bueno primero con la pregunta que tienes yo nunca me representaría sin consejos legales en muchos de esos casos que pueden ser muy complicados y a lo mejor le costaría más representarse solo que tener la ayuda de un abogado y también si no tiene si no puede pagar los horarios que pueden ser muy altos en unos cabinetes siempre puedes llamarnos a porque con nosotros no tiene que pagar hasta el fin del caso y eso solo viene de su recuperación entonces solo tiene solo tomamos un porcentaje de la recuperación monetaria que tiene si ganamos si no ganamos no tiene que pagar nada entonces no tienes que no pierdes nada en llamarnos no tienes que sacar dinero del banco de ningún lado porque si no tienes caso y si tú no ganas tampoco los abogados ganan entonces tenemos una incentiva muy grande para ganar su caso para usted y para llamar y para una cita cuando la gente llama 2 15 5 6 7 3 0 0 0 y hace una cita ¿tienen que pagar algo? no 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 tienes que pagar primera cita primera consulta si 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 no podemos tomar su caso no hay que pagar nada y no tienes que escribir un cheque al Andy Long nunca solo es un porcentaje al final del caso si ganamos eso es como como recuperamos ustedes tratan de que los casos se resuelvan lo antes posible porque hay uno que se tarda una novela entera bueno otros abogados por ejemplo que cobran por la hora por ejemplo ellos pueden tener una incentiva de hacer durar alargar el caso nosotros es el opuesto queremos acabar tan pronto como posible con el mejor resultado porque así todos nosotros ganamos somos un equipo para ganar bueno pues hay que ser parte de ese equipo ganador del Andy Long llamando al 215 567 3000 si por el momento gracias a Dios usted no ha sufrido ninguna caída ningún accidente de tránsito o ninguno de los otros servicios que el Andy Long ofrece pero es bueno siempre tener a la mano este número porque uno nunca sabe cuando va a necesitar uno la familia un amigo de un abogado que te represente y que tenga la experiencia necesaria no es solamente un abogado el Andy Long tiene oficinas muy cerca de usted y cuentan con muchísimos abogados además de nuestro amigo aquí está Gregorio y hay muchísimos empleados también que nos apoyan y que hacen un trabajo muy muy bueno también pueden llamar al 215 215 567 3000 LONDILO 215 567 3000 si no le toman su caso por una razón u otra ellos pueden referirte a otros abogados que si lo hacen así que puedes llamar en confianza a LONDILO que ayuda a nuestra comunidad y que siempre está con nosotros cada otro miércoles aquí en Mega en tus mañanas Federico muchas gracias por estar con nosotros pasa un excelente miércoles y recuerden llamar a LONDILO al 215 567 3000 LONDILO hasta luego